Ahora me encuentro con un poema de una mujer, nada más y nada menos que una gran mujer, poeta, Florencia Pinar. Una mujer que participó en las gestas en el siglo XV. Una mujer que ya en el siglo XV en España era complicado destacar como poeta. De hecho, en su época, en sus contemporáneos, era un escándalo lo que ella compartía. Y este pequeño poema titulado Canción, de Florencia Pinar. De estas aves su nación es cantar con alegría y de verlas en prisión. Siento yo grave pasión sin sentir nadie la mía. Ellas lloran que se vieron sin temor de ser cautivas. Y a quien eran más esquivas, esos mismos las prendieron. Sus nombres mi vida son que va perdiendo alegría y de verlas en prisión. Siento yo grave pasión sin sentir nadie la mía. Canción de Florencia Pinar.